Para continuar con el programa de esta mañana, presentaremos a nuestro siguiente conferencista, el ingeniero Juan Alberto González, director general de Microsoft México, quien nos presentará la ponencia titulada El futuro de la tecnología en los negocios. Juan Alberto González, director general Microsoft México. Juan Alberto González es egresado de la Universidad La Salle en la Ciudad de México, en cibernética y ciencias informáticas. Llegó a cabo estudios de posgrado en liderazgo y administración en el Microsoft Academy, así como en el Instituto de Massachusetts de la Tecnología y en la Universidad de Huergen. Juan Alberto González es director general de Microsoft México desde el 2007. Es presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información, miembro del Consejo de la US-Mexico Foundation y de Ojos que Sienten, ASSEP. Ha trabajado en Microsoft por más de 18 años. Antes de su regreso a México, fue el director general de Perú durante dos años, de la región andina por tres años y de Colombia por dos años. En Colombia recibió la ciudadanía colombiana por mérito por parte del presidente Álvaro Uribe y su esposa. Música ¡Suscríbete al canal! 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 No estudia al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! educación porque nuestra óptica es más de inversión social, ¿no? Hay tecnologías como Office 365 que a las universidades eso no les cuesta, ¿no? Bueno, les cuesta en el sentido de que hay que invertir, hay que hacer un cambio, hay que educar, pero no les cuesta el pago de esa infraestructura, ¿no? En el consumidor hay servicios de valor agregado en Windows ahora, por ejemplo, que es un cambio mayor. O sea, lo que están viendo ahorita en Windows 8 es solo el inicio de una nueva era de Microsoft. Y no les puedo decir muchas cosas más, pero ahorita vienen grandes anuncios en los próximos 12 meses detrás de todo el nuevo lanzamiento de Windows 8, Xbox y nuevos futuros servicios a futuro. Muchas, muchas gracias. Fíjate que qué bueno que terminas comentando con estos nuevos servicios que tienen para las pequeñas y las medianas empresas, porque yo estoy convencido que de alguna manera todas estas empresas deberían de poder tener ventaja y como esta gran división digital entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. Pero en un proyecto en el que estuve trabajando hace unos años, platicando con el director de Economía Digital, Sergio Carrera, probablemente tú lo conoces que ahora está como director ejecutivo en Infotec. Sí. Platicábamos, platicamos como una hora y dijimos, ¿cómo hacer para que las empresas pequeñas contraten, no? Uno de sus empleados más allegados decía, yo no he logrado convencer que mi mamá compre una computadora para su tienda. ¿Pero tu mamá tiene Windows 8 o no? No, 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 la mamá de aquel no. Ah, me lo van a enseñar. Mejor no te digo. Una horita para apuntar y vamos a… Mejor no te digo que tienen. Pero entonces, este… Jol, tienen este… Está hablando de tecnología. Exacto. Entonces, porque una de las preguntas habla exactamente de que hay una percepción que indica que la tecnología es cara para las pequeñas empresas. Y a veces las pequeñas empresas no son tan pequeñas. Entonces, recuerdo hace un año y medio platicando con alguien del sector de la construcción que exactamente me decía, es que nuestros afiliados no compran tecnología porque es carísima. Imagínate, alguien acaba de comprar un software que le costó 300 mil pesos o algo así. Y le dije, bueno, ¿y qué porcentaje de sus ventas es eso? Dice, no, no es ni el 1% anual, pero es carísimo. Entonces, realmente cuando lo ves en términos relativos, probablemente no sea tan costoso. Y la pregunta quizás que está asociada con estas, ¿cuáles son los beneficios? A lo mejor es que no hemos logrado, los que creemos en las tecnologías, vender esos beneficios e impactos que podrían tener las tecnologías. Entonces, me gustaría que nos platicaras, después de esta larga introducción, ¿cuáles son tus perspectivas de los principales beneficios e impactos que las pequeñas y medianas empresas pueden tener al adquirir y usar tecnologías sobre todo? Sí. Mira, ahí, déjame comentar con un cambio de paradigma que hicimos ahorita en la industria hace un par de años, teniendo precisamente las conversaciones con el gobierno federal, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Porque hoy en día cuando hablamos de soluciones tecnológicas, déjame ponerte tres componentes que hay que resolver técnicos, que son muy importantes. Uno es el dispositivo, ¿ok? Ya sea que estés usando un smartphone, que es la nueva tendencia, estés usando un dispositivo híbrido como este, ¿no? Es una tableta o es una computadora personal, o estés utilizando una computadora personal, ¿correcto? Dos, el ancho de banda, la banda ancha, ¿no? El servicio de conectividad, que hoy en día, pues, no puedes concebir una nueva generación de servicios si no tienes acceso a la banda ancha. Y luego, tres, los servicios, ¿no? La nueva generación de servicios. Y eso en combinación, a tu pregunta, es lo que tiene que ser accesible a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, hay una barrera, hay una serie de combinaciones de cosas que hemos descubierto, donde primero hay una barrera y miedos, como tú decías, ¿no? Oye, híjole, yo no quiero usar la computadora, no sé qué va para usar, dónde está mi información, hay que romper, son una serie de barreras. Y ahí es educación, mucha educación. El mismo Foro Económico Mundial, cuando nos compara, dice, en México faltan habilidades tecnológicas. No solamente a nivel de universidades preparatorias, sino que cualquier persona tenga acceso a las tecnologías de la información. ¿Por qué es importante eso? Porque mucha gente, su primer acceso a la computadora, hoy en día, es el celular. El celular está siendo muy transformacional. Ahora, de hecho, en México es la primera vez, en toda la historia, que se embarcan más dispositivos inteligentes que computadoras, en un periodo de 12 meses. Y entonces, ya no podemos olvidarnos de eso. Entonces, uno es dispositivos que sean más atractivos en costos, financiamiento. Por ejemplo, financiamiento que puede ser en alianza con las empresas de telecomunicaciones, o con las mismas secretarias de economía, con los bancos, con los Nafinsas, con los Banamex. Es decir, el producto, hoy en día, los productos más asequibles que existen en la industria, buenos productos, están alrededor de los 250 dólares. Pero todavía tienes un tema ahí de una barrera que es tecnológica. Es decir, una pantalla de buena calidad en la industria no la puedes hacer por menos de 100 dólares. ¿Me explico? Entonces, eso se está resolviendo de una manera rápida. Banda ancha. Y con la reforma de telecomunicaciones, esperamos que México deje de ser el segundo, el penúltimo país de costos, porque eso es, y luego servicios de nueva generación como los que estoy hablando. El experimento que te comenté que hicimos, no es un experimento, es una inversión. En 12 meses, logramos la suscripción de más de 100 mil empresas. En 12 meses. Y eso nunca había sucedido en nuestro país. Entonces, ya nos dimos cuenta que con la combinación del servicio como una renta, 105 pesos al mes, dando una opción de pago de bandancha muy accesible más en financiamiento del equipo, sí se pueden hacer soluciones que puedan escalar y que más gente tenga acceso. ¿Tú crees que las personas están entendiendo? Porque una de las grandes discusiones del software como servicio es exactamente que el software nunca es tuyo. Así es. Entonces, ¿cuál es tu percepción de qué tanto están entendiendo todas estas personas que se están embarcando que en un año se van a quedar sin nada? Pues mira, estamos, es una transformación del modelo. O sea, tienes luz porque la pagas, tienes agua porque la pagas, tienes un servicio porque lo pagas. Entonces, es decir, y esa es la analogía. Y si quieres irte a un servicio elite de televisión, pagas servicio de paga de televisión, alta definición, y eso te cuesta, ¿correcto? Entonces, de alguna manera hay ciertos modelos en la industria que ya entienden eso. El consumidor o el usuario ya entiende eso. Y nosotros tenemos que hacer que esto se comprenda de esta manera. Es decir, y ahorita traemos una serie de iniciativas donde estamos educando a las empresas, a las asociaciones, a las cámaras, a los gremios, que vean todo este concepto del cómputo en la nube como el concepto de te entrego luz, te entrego agua, te entrego una serie de servicios. Se pagan, te doy el servicio, no se paga, no está el servicio. Hay otros conceptos ahí sociales que se resuelven de una manera diferente. Que en eso estamos también haciendo apuestas diferentes. Ahorita, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Hay una tecnología en México, hay una tecnología en el mundo que en México se usa muy poco. Nosotros estamos tratando de influenciar que se llama espacios en blancos. White spaces, que es para utilizar las frecuencias no utilizadas de televisión. Está comprobado que si utilizas esa tecnología, reduces casi en un 80% el acceso a la bandancha. Y creemos que en áreas rurales y en áreas de conectividad, por ejemplo, para colegios, centros comunitares y hospitales, es la solución que más hace sentido para un país como México. La barrera no es costo, es la legislación. ¿Cuál es tu opinión de este? Porque varias preguntas tienen que ver exactamente con este acceso a la bandancha en México. Me gustaría aprovechar para saber tú, ¿qué opinas tú de este proyecto del gobierno federal? De crear esas redes estatales de salud, de educación. ¿Tú crees que esto podría ser también un factor que contribuya a mejorar el acceso? Mira, yo estoy como ahorita presidente de la MITI, de la Asociación Mexicana de Telefines de la Información, muy contento con la nueva reforma de telecomunicaciones. Y creo yo que nos hacía falta una transformación de esa magnitud. Ahora hay que llevarla en los cómos, es lo que tenemos que abogar porque se hagan de la manera correcta. Pero sin duda, si se hacen bien las cosas, va a haber fomento a la competencia, que eso es lo que se requiere de manera urgente. Y hay una combinación entre la inversión de la empresa privada, más la inversión estatal. Ahorita, por ejemplo, el gobierno federal tiene miles de kilómetros de fibra óptica con la Comisión Federal de Electricidad, que se están sumando a toda esta nueva red de telecomunicaciones. Entonces, vamos por el camino correcto, pero hay mucho por hacer. Ahora, una vez que lleguemos a los precios óptimos de la banda ancha, tenemos que resolver el tema del acceso a las tecnologías, los servicios de nueva generación que hagan sentido para las empresas. Imagínate, muchas empresas conocen soluciones como un ASPEL, ¿correcto? Imagínate un ASPEL en la nube, pagado por servicio en lugar por... Entonces, ese es el tipo de conceptos que estamos buscando ahorita. Fíjate que a muchas de las personas en el público les gustó mucho tu introducción acerca de cómo México podría llegar a ser para el 2020 la séptima economía y para el 2050 una de las cinco más importantes. Y algunas preguntas están relacionadas con saber cuál es tu punto de vista acerca de cuáles son aquellas cosas que tendríamos que hacer forzosamente para que esto pudiera suceder. Sí, mira, sin duda alguna, estábamos muy atrasados en México en no tener una estrategia digital, una agenda digital. Y hemos venido siendo como industria muy vocales, hay mucho progreso, se nota el cambio, pero México venía muy rezagado en el uso de tecnologías de la información. No sé si vieron las noticias recientemente, pero el Foro Económico Mundial, en el reporte que hace, bajamos varios escalafones. Y eso está asociado a algunos servicios de vanguardia que el gobierno empezó a emitir para la ciudadanía. Sin embargo, ahí hay mucho por hacer, es decir, ahorita lo que más ocupados nos tiene es que esa agenda sea una agenda nacional. El gobierno tiene un grave, un reto, digamos, gigantesco, que es cómo conecto el gobierno federal con el estatal, con el municipal y empiezo a generar servicios de vanguardia hacia la ciudadanía. Porque lo que hay que hablar es decir, ¿quién es el beneficiario? El ciudadano. ¿Qué nuevos servicios? Simplemente emisión de un pasaporte desde tu celular o pedir una licencia desde tu celular. O voy a ir a pescar y compro, por ejemplo, mi licencia de pescar en donde compro la caña de pescar, no tengo que ir a ningún otro lugar. Esos conceptos en la industria se llaman de interoperabilidad, pero tiene que haber una agenda bien estructurada. Ese es un componente muy importante. Le entregamos a la Secretaría de Comunicaciones un estudio, vas también alineando una pregunta que me hiciste sobre la banda ancha, de qué significaría si México incrementa 10 puntos porcentuales el acceso a la banda ancha en el impacto en el Producto Interno Bruto. ¿Y qué pasaría? ¿En cuántos años reduciríamos los ciclos de educación? ¿Cuánto aumentaría la productividad de las pequeñas y medianas empresas? Y además, ¿cuántos ahorros pudiera haber en el gobierno federal por la adopción de tecnologías como Cloud Computing? Entonces, ese es otro de los conceptos que estamos tratando de abrazar para que haya cambios en ese sentido, banda ancha, transformacionales. Y tercero, hay mucho trabajo que hacer, ya lo dije para mí, los jóvenes. Habilidades tecnológicas, educación formal, educación técnica. Hay muchos temas que ya los mencioné en mi ponencia, de gente que está dejando las preparatorias. En fin, el tema de los jóvenes hay que abrazarlo y para mí un componente, uno no es el único, es el emprendedurismo, que es fundamental en nuestro país. Y eso creo que tenemos gran oportunidad por delante. Yo diría que son algunos de los componentes. Muy bien. Fíjate que tenemos un último bloque de preguntas. Bueno, espero que no se me haya escapado ninguna aquí entre esta cosa. Pero estas están asociadas con cómo colaborar con Microsoft. Algunas personas dicen, me gustaría trabajar en Microsoft. ¿Qué son las habilidades que están buscando? Otros dicen, yo tengo una pequeña microempresa de desarrollo. ¿Hay oportunidades para colaborar con Microsoft desde esta empresa de desarrollo? ¿Qué nos puedes platicar de esto? Sí. Hay muchas formas de colaborar con Microsoft. Microsoft, uno de los, un activo que tenemos nosotros en la compañía son las sociedades. Nosotros, el modelo de negocios que conceptualizó Bill Gates hace muchos años es a través de la creación de redes, de sociedades. Y Microsoft ahorita, todo lo que hacemos en el mundo, estamos trabajando con casi 750 mil, 800 mil empresas en el mundo. En México tenemos alrededor de unos 7 mil asociados, donde tenemos más o menos 104 mil empleos indirectos en el país. Y toda la inversión que hacemos de un dólar se traduce en 8 indirectos. Entonces, entendemos y una de las, nuestra forma natural es, si tú eres una empresa de tecnología, tenemos programas para que te sumes formalmente y te metas a toda esta estructura de oferta de tecnologías de la información. Ese es su nivel. Otro nivel es lo que sucede en el proceso del emprendimiento. Tenemos un programa que se llama La Chispa de los Negocios, dice Spark. Y lo que hacemos es que si tú te decidiste a emprender y tienes tu propia empresa de base tecnológica, yo te doy mi tecnología por tres años sin costo. En nuestro sitio de Elevemos México, www.elevemos.mexico, ahí tienes toda la información de cómo accesar a todos estos programas nuevos. Por ejemplo, con ustedes tenemos algunos programas donde los jóvenes pueden bajar la tecnología gratuita. Los invitamos a concursar en torneos donde se les ayuda a decir, oye, desarrollame soluciones para el sector de educación, para personas con discapacidad. El joven empieza a emprender y luego los conectamos con los otros proyectos de emprendimiento. Tenemos programas nuevos a nivel mundial, no solo en México, para contratación de jóvenes recién egresados sin experiencia tanto de maestrías como de universidades. Internamente le llamamos, bueno, no importa el nombre porque luego es controversial, pero ese programa está abierto y son jóvenes de nueva generación. Yo tengo un espacio al año donde traigo jóvenes recién egresados y todos los años se revisita eso y eso es a nivel mundial. Entonces, ahorita finalizando, les doy mi correo y con todo gusto yo canalizo las conversaciones. JuanG arroba microsoft.com Bueno, ya nos dijiste que no nos puedes decir mucho y hay muchas preguntas que dicen que qué puedes decir sobre los videojuegos, los teléfonos y las tablets. Mira, lo que no puedo decir es qué es lo que sigue, digamos con detalle, pero hay un tema transformacional ahorita en la industria. Déjame decirte cuál es. Por un lado está el crecimiento de los smartphones, por otro lado está el crecimiento de todo lo que son tecnologías o dispositivos híbridos y por otro lado tienes esta competencia que está sucediendo en el hogar con las televisiones y las consolas de videojuegos, ¿correcto? Microsoft es líder en el mundo en videojuegos, en Xbox y comunidades, pero ahora los jóvenes, la forma en que interactúan con la televisión es muy diferente. No sé si te has fijado que se sientan a ver la televisión pero traen la tableta prendida, ¿no? Entonces, no sabes que están viendo cierta televisión, la tableta, pero mi hijo así pasa o están viendo el celular, ¿no? Entonces, viene toda una nueva generación de servicios donde vas a empezar a interactuar muy fácilmente en las cuatro pantallas, ¿no? Por ejemplo, ya hay desarrollos de nueva generación donde estás jugando aquí, pero ese mismo juego puedes estar al mismo tiempo jugándolo en tu tableta, pero al mismo tiempo en la televisión. Entonces, puedes tener usuarios en tu celular, un usuario en el Xbox y un usuario en su PC con Windows 8 colaborando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, van a empezar a cambiar los escenarios. Entonces, hay una discusión de qué dispositivo se va a volver el centro del hogar. Si la consola de videojuegos, si la televisión, ya con los servicios de nueva generación incluidos, como por ejemplo el reconocimiento, que sea algo muy natural, y luego la integración de eso con el resto de dispositivos que tienes en el hogar. Entonces, este año van a ver ustedes mucha innovación en ese sentido. Pues, muy bien. Pues, muchísimas gracias nuevamente, Juan Alberto. Muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Agradecemos al ingeniero Juan Alberto González por ser parte de RETA Negocios UDLAB 2013. La Universidad de las Américas Puebla y el comité organizador del simposio hacemos entrega de un reconocimiento por su participación como ponente magistral. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.